Tarde libre, después de que muchos estuviesen aún acusando el jet lag, la verdad es que la intensidad en el entrenamiento ha sido buena y los jugadores en ningún momento se han quejado, buena hora de entrenar 8 de la mañana porque no hacía nada de calor ahora la humedad ya es intensa en la capital catalana y mañana volvemos al lío con el entrenamiento de los Pumas y con la primera visita del equipo felino al Camp Nou será el primer equipo que pise el nuevo césped del Estadio Azul Urana porque el domingo hay partidazo Barça-Pumas en el Camp Nou, vendremos y lo contaremos